Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera jornada de las pruebas de la pretemporada 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el británico del equipo McLaren, Lando Norris, rompe el dominio de Scudri a Ferrari en este primer día de pruebas de pretemporada y bueno, como sabemos el piloto inglés evitó que tanto el monegasco Charles Leclerc como el español Oriundo Madrid Carlsen Jr. encabezaran la tabla de tiempos en la primera jornada de pruebas en el circuit de Cataluña o el circuit de Barcelona como quieran decirle. Que como sabemos este evento se está haciendo ya sin público y sin cobertura televisiva y bueno, ahora vamos a revisar a continuación cómo ha estado la tabla de esta primera prueba de este primer día de las pruebas de pretemporada. Bueno, como todos sabemos el británico Lando Norris del equipo McLaren fue primero, segundo fue el monegasco Charles Leclerc del equipo de Scudri a Ferrari, tercero fue el español de Scudri a Ferrari Carlsen Jr., cuarto Josh Russell, el nuevo piloto titular del equipo Mercedes-Benz, quinto, quinto, electa campeón mundial, el también piloto inglés del equipo Mercedes-Benz, Luis Hamilton, sexto, Sebastián Betel del equipo Aston Martin, séptimo, Yuki Sunoda de Scudri a Alfa Tauri, octavo, Fernando Alonso del equipo Alpine, noveno, el actual campeón de la máxima categoría el neandés Max Verstappen del equipo Red Bull, que sigue poseyendo motor Honda, al igual que Scudri a Alfa Tauri, Valtteri Bottas del equipo Alfa Romeo Racing fue décimo, Alex Salbon del equipo Williams fue décimo primero, décimo segundo, Mick Schumacher de la escudería Haas, décimo tercero, el canadiense Lance Stroll del equipo Stone Martin, Nicolás Latifi del equipo Williams fue décimo cuarto, décimo quinto, Nikita Mazepin del equipo Haas, y décimo sexto, Robert Kubica del equipo Alfa Romeo Racing. Y bueno, ese ha sido, quiero decir, el resumen de esta primera jornada de pruebas de pretemporada 2022 Fórmula 1, que como sabemos se va a disputar esta semana en el circuito de Cataluña, como yo ya dije, sin cobertura televisiva y sin público las graderías, y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao.